Don Rodrigo, una consulta, muy puntualmente, hace unos días entrevisté a algunos diputados del oficialismo y a raíz también de situaciones que se han venido presentando en la Asamblea Legislativa, mi pregunta es para usted y para doña Cindy Quezada, ante los múltiples ataques que ha recibido la diputada Pilar Cineros. Si bien es cierto, don Rodrigo, usted está acá en casa presidencial y le toca verlo más virtualmente, doña Pilar, es en la Asamblea Legislativa y mismas personas que frecuentan el círculo legislativo han extenuado su preocupación en la manera como, siendo no sólo una mujer, sino una adulta mayor, ha sido amedrentada doña Pilar Cineros ante denuncias que ha realizado. Doña Cindy, para servirle, qué gusto de verla. ¿Empiece usted? ¿Ese es su tema de especialidad? Bueno, nosotros lo que hemos visto una y otra vez es cómo con un interés político, evidentemente, se menoscaba a una diputada de la República, donde no se ataca su conocimiento, sino de manera personal y directa. Incluso también pudimos observar a un diputado colocando, y todos lo saben, información sensible de ella. Hay claras evidencias de violencia de género en el ámbito político y de violencia política en general en contra de doña Pilar, que es una mujer sumamente fuerte y que ha recibido esta violencia con una gran interés, pero no por eso deja de ser violencia de género en contra de ella. ¿Vean qué interesante? Primero, eso demuestra una hipocresía enorme, de parte de quienes argumentan ser sororas, porque cada vez que alguien menciona a una mujer, se escudan detrás de esa carta, pero cuando se trata de doña Pilar, le caen en manada todos. Así es. El otro día la diputada Dinora Barquero le dijo, la loca de místico. Dinora Barquero dijo, el presidente no mencionó a la loca de místico. Y don Daniel Vargas, de manera muy valiente, le dijo, ni a la loca de la abuela. Y ahí se explotan. Señor presidente, nosotros hemos luchado mucho, las mujeres, por tener una legislación robusta y hoy tenemos una ley de violencia política de género, pero cuando nosotras mismas la usamos de manera discrecional, utilitaria, cuando me conviene lo identifico, cuando no callo. Cuando doña Pilar denunció, lo que precisamente acabamos de demostrar fue una mentira enorme del periódico La Nación y del jefe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y un error de juicio enorme del que no da órdenes, don Rodrigo Arias, porque todo es democrático, de haber puesto a Tonatiuh Solano, no es, a Tonatiuh Solano a escribir algo con claro sesgo e interés destructivo, doña Pilar denuncia eso, y le cayeron encima todos menos sus siete colegas de fracción, porque doña Luz María Pizar no es colega de fracción. Entonces le cayeron encima todos. Y ahí a defender a un funcionario varón contra una adulta mayor. Entonces, ¿qué opino yo de eso? De que es un monumento a la hipocresía, que el pueblo de Costa Rica no es tonto, es decir, un 85, 86% deplora y repudia el desempeño de la Asamblea Legislativa, precisamente en buena parte por estas cosas, y doña Pilar Cisneros es el personaje político con más apoyo popular. Entonces, lo que le dan el odio y la crítica y el ataque constante, los gritos, los insultos, de gente como Ariel Robles, que es un misógeno, yo no sé cuál es la palabra de un hombre que ataca a una mujer y a una adulta mayor, un hombre joven. Un misógeno. Un misógeno. ¿Cuál es la palabra técnica? Misógeno. Un misógeno. Pero cuando va para afuera dice, no, yo soy todo el derecho de las mujeres. Eso hace que todo el odio que le da Ariel Robles, que le da doña Dinora, esta señora de Naranjo, ¿cómo se llama? Montserrat Ruiz, etcétera. El pueblo de Costa Rica se lo está devolviendo a doña Pilar en amor, en respeto y en admiración. Entonces, yo hablo con ella, le digo que me duele, pero yo creo que la materia orgánica que ellos creen le tiran a doña Pilar, tú sabes, materia orgánica digerida, más bien abona la flor y la planta del amor que le tenemos los costarricenses a esa señora. Doña Pilar, le mando un gran abrazo y un beso a nombre de todo el pueblo de Costa Rica, ambos cargados de respeto y admiración. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.